Hoy salí con el pie izquierdo porque nada me ha salido bien, nada, todo empieza cómico y termina mal, pero bueno, hay que coger calma, ya estoy aquí, Canifin General Hospital, como les estaba diciendo ahorita, voy para la casa de Mauricio, sigo en la caminata, ya me quedan unos 12 minutos, no he avanzado mucho, ¿ok? Esta es la parte que rodea al hospital, los puntos de merienda, ropa, comida, zapatos, diferentes cosas venden aquí alrededor. En la parte de atrás, ahí, frutas y farmacias. Voy caminando en las calles de Canifin, directo a la casa de nuestro querido médico Mauricio. Pues aquí vamos, señores. 12 minutos de caminata. Querida República de la Gambia. Yo era muy noble antes de llegar aquí. Todo lo que he aprendido hasta el momento, te lo debo a ti. Aquí nada es lo que parece. Esto se dice, no te dejes comer por el león. Cuídate. Que atrás me cuido yo. Salam Aleikum. Salam Aleikum. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿estás? Estoy bien. Bye, bye. Hola, papá. Y todo el mundo te saluda. Hola, hola, salam Aleikum. Es normal. Estos son barrios diferentes a donde yo vivo. Miren. Párate ahí, párate ahí. Sí, ahí. Ahí ves mejor. Diferente a lo que yo vivo. Más casas. Todo lo mío es de más, más cantidad. Por supuesto, más personas. Más habitantes. Más problemas. Entre ellos robos. No, robos no. Sí, sí. Tiendas. Pequeñas boutiques. Mercados. Como estos donde venden el pan, algunas cosas. Como merienda. Un punto de zapatos. Y... Un salón. Pelos plásticos, cosméticos, de todo. ¿Puedes pensar? ¡Hola! Hola, mi hija, mi papá. ¡Hola! ¿Cómo estás? Sí, es bueno. Y quizás mañana, insha'Allah, voy a ir al trabajo. Ok. Y que te experiencias algo así. ¿Eh? Muy bien. No, después, lo haré para ti. Ok, ok. Un taylor me está llamando. Es decir, un señor que cose la ropa. Me confundió. Él piensa que yo vivo aquí. Y no. Me confundió. Aquí tenemos una mulata baracoesa en las tierras de la Gambia. Si te gusta lo poco que te podemos llevar o lo mucho, acuérdate de suscribirte, darle like y compartir con nosotros en nuestro canal de YouTube. Larimar Cuba. Una mulata baracoesa caminando con una propuesta en las tierras africanas. Qué locura, señores. Qué locura. A ver. Es la primera vez que estoy haciendo estos videos así para luego recopilarlos. Tic, 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 tic. En orden. Vamos a ver cómo me salen porque ustedes saben que yo soy pésima editando. Pero bueno. Vamos a tratar de entregarle a ustedes lo mejor. Señores. Ay, sigo caminando como me falta. A mí no me gusta caminar. Antes. En mis tiempos de antes. De antes. Sí. Pero ahora. No. No estoy hecha para caminar. Si Lorenzo Daniel me escucha, me mata. Ahí era un carro parecido al que yo vine. Ay, escucha el de E. Ajá, ajá. No sé el disparate que me estaría diciendo porque voy grabando. Miren. Las calles aquí no están muy buenas que llegamos en esta zona. Así que no se crean que todo es perfecto. Estoy sudando. La vida. me estoy creyendo que voy a encontrar unos niños. Ay, son cinco niños ahí en la esquina. El teléfono se mueve demasiado. Están vendiendo, creo que, manis cuidando la mesa. ¿Qué lindo? Ay, qué lindo. Yo siempre me encuentro con niños aquí. Es que hay demasiados, señores. Hay demasiados bebés. Esto no tiene nada que ver con Cuba. Aquí las mujeres son más paridoras. Pueden tener cinco, seis, siete, ocho. Hasta diez, hijos. Así que no es normal. Miren las casas. Me estoy encontrando con una ahí. En la misma esquina. Las condiciones que tienen no son de muchas ventanas cuando son así del tiempo de antes. Deja de tener como unos 20 o 30 años. Déjame girar. Déjame girar. Ay, por Dios. Eso parece un cocodrilo. Miren el tamaño que tiene y lo gordo que está. Déjame ver. El otro ahí. Ese es más típico. Eso mide más de 20 centímetros así como ustedes lo ven. No, no. No estoy bobiando. África. ¿Qué se llama? África. África. ¿Qué se llama? África. Una tienda de diseño. El mercado principal de Califin. O bueno, no es que sea tan principal porque no se le ve tanto consumo en estos momentos, pero se identifica como Alikeba. Alikeba. Madrid Solucion. Madrid Solucion. Memorial Plaza. Plaza Memorial. Este es uno de los recorridos que se hacen típicos para Casa de Mauricio. Señores, perdonen que de momento desenfoca. Recuerden que voy con mi teléfono en mi mano derecha y para nada es igual. Espero que puedan ver las mejores casas de esta zona están por aquí. Ya me quedaran como unos 5 minutos para llegar aquí en ese triciclo que ustedes ven que les pasó. Se cargan muchas mercancías. También se alquilan. Voy, voy, voy entrando a mi última parte de caminata. Por Dios. Voy sin aire. Ya me quedaran como unos 5 minutos para llegar a donde vive Mauricio. Para nuestros queridos amigos, no crean que nada más en Europa que se llaman a las personas para decirle oye, voy para tu casa. No, aquí también se llama. Acá voy a llamar a Mauricio y decirle que voy para su casa para que me abra la puerta. Así que dentro de poco veremos al querido Panchito. Por Dios. Sí, sí, sí. Estamos llegando. En Banjuel está lloviendo. Aquí por lo que veo llovió más temprano. Hay muchos charcos, como le digo yo. ¿Ven? Uy. Y bueno, en cuestiones de segundos ya estaré llegando a la casa de Mauricio. Si a mí me pidieran ahora que deseara algo, yo lo único que voy a decir es una bucanero, así, bucanero, de esas de 5,4 grados, bien fría, no con hielo porque el hielo le quita el sabor. Señores, necesito una cerveza, yo no soy tomadora pero hoy la necesito, de veras que sí. Una o cinco. ¿Cómo está la niña? espérate un momento, déjame ver. A ver, eso trágico. Ven acá, Panchito, qué chulo está. Se mantiene gordito, Mauro. Ay, Panchito, Panchito, Panchito. Panchito, no me digas que estás pensando y que te da pena. A ver, que voy a terminar mi video contigo. Dale, dime algo, Panchito. Panchito, qué chulo está. Ay, mira, mira, comiendo hormigas. Qué lindo. Buenos días. Vamos a terminar la última parte del video. Del otro día, ¿se acuerdan? Mírenlo, 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 pero qué pasó. Mírenlo. Pancho. Toma, Panchito, mira. Pues sí, con él comiendo el pan vamos a terminar nuestro video. Espero que les haya gustado, espero que se suscriban a nuestro canal, que nos ayuden, ¿por qué no? a visualizarlo, a compartirlo y estar con nosotros. Tengan un excelente día, que es lo que deseamos y cuídense mucho por el COVID-19. ¿Ok? Salam alaikum. Salam alaikum.